Inca LR Colombia El paisaje es abrumador Y aquí estamos Contemplando el majestuoso Kumandai En pleno páramo, de nuevo Como a mi me gusta Si señoras y señores Impresionante No podemos decir más Gran Kumandai Y las máquinas que nos traen Sin palabras Un saludo a todos aquellos Que como siempre se quedan en casa Contemplando Estas maravillas Abrumadoras Estudan un saludo a todos aquellos Que como siempre se quedan en casa Estas maravillas